Un boin Tu ku tu ku, tu ku, tu ku ya, jajaja boin Tada, jajaja tu ku Gordo eres mas lindo, no lo crees sapito? SI que lo eres Ah, ven rufando no 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 non NO NO LE VEAN, NO LO VEAN, LE VEAN, LE VEAN, LE VEAN ¡Espienta! ¡Ah, es la fea! ¡Kakashi-sense, y usted es genial! Oye, oye, no va a ver mi chaleco ¡Deja de gritar, escandalosa! ¡Estás en un hospital! ¡Ay, Naruto, mira lo que hiciste! ¡Oh, un conejo! ¡Oh, lo siento, conejito! ¡Le dije que yo redondito!